Candombe para José En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candombea el Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candombeando y Scholls-Dohel Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Que eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar El tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada quiere saltar Amigo Negro José No tiene ninguna pena que parecer Pero las penas te sobran Negro José Que tú en baile las dejas lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José 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 Amigo Negro José